ahí tenemos la candidata Sandra Berrocal que tiene un ataque masivo, tiene una presión fuerte y ella como que no muestra ella no muestra avances este medio, Dios mío, miren hay que tener paciencia y más bregar con personas tan hipócritas me molesta bastante como ese señor, ese señor mayor Mamola, un caballero, se expresa de la manera que lo hace tiene todo su derecho de hacer su comentario se respeta su opinión pero lo que me molesta es la hipocresía de ese caballero y es lamentable que nos reconozca que de todas esas mujeres que él mencionó incluyéndome a mí, si hemos tenido éxitos, de una manera u otra y nada hay que quitarte esa máscara a ti, porque tú eres demasiado hipócrita demasiado hipócrita eres no no no